Tanto amor guardado para ti Camino despacio pensando volver hacia atrás No puedo en la vida, las cosas suceden... Nos vamos a acercar a esta hora, está el Ayuntamiento de Soria, os lo contábamos en el día de ayer y hoy vamos a hablar también un poquito más en profundidad porque el Ayuntamiento de Soria ha presentado la campaña deportiva con 6.000 plazas en 243 actividades, más pilates y yoga y nuevos también horarios matinales, así que vamos a hablar un poquito de ello Manu Salvador, concejal de deportes, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bien, por aquí siempre encantados de charlar contigo y de hablar un ratito para algo que además, siempre lo decimos, ¿verdad Manu? Tiene mucho éxito porque aquí en Soria lo del deporte se lleva Es impresionante, la verdad es que hace ya muchos días que viene gente del Ayuntamiento a preguntar a diario o que me paran por la calle y bueno, más o menos siempre manejamos las mismas fechas y ya por fin, bueno, pues ya lo hemos presentado y ahora ya el folleto ya desde ayer anda dando vueltas por internet está en la página web del Ayuntamiento que también viene mucha gente a preguntar ¿vale? Muy sencillo, tienes que ser la web de deportes de Ayuntamiento y lo descalgas Lo tendremos ya el viernes y ahí vienen todas las actividades que como bien has dicho, pues son infinitas prácticamente Lo que toca ahora estos días es ir seleccionando, ir organizándose uno para ver a qué queremos optar, etcétera, etcétera porque las inscripciones se van a llevar a cabo desde el 16 hasta el 22 de septiembre el sorteo tendrá lugar por esas fechas, ¿no? Me imagino con un presupuesto El 25 El 25, vale, perfecto y un presupuesto de la campaña que alcanza los 350.000 euros Al final siempre lo decimos, son 6.000 plazas son 240 actividades que son muchísimas pero es que, jolín, tiene mucho éxito vuelvo un poco a lo mismo y lo digo precisamente, Manu, para que la gente se organice y se apunte porque muchas se llenan Sí, sí, claro, evidentemente la demanda es muy alta Hay actividades que, vamos, que tienen un 300% de solitudes otras no tanto, ¿no? Pero bueno, al final el promedio es altísimo y sí, sí, la gente, bueno, que lo mire es verdad que en las actividades más demandadas hemos intentado ampliar algunas clases de hecho también hemos puesto clases más pronto sobre todo de las 3 o 4 más demandadas que se nos pedía a las 8 y media de la mañana y bueno, esperamos satisfacer lo máximo posible a la gente es verdad que si a lo mejor no te ha tocado justo la actividad que querías bueno, siempre hay un montón de actividades de más que seguro que alguna encuentras que te guste Efectivamente, eso es porque entre 243, ojo, ¿eh? para elegir Eso es A menos que sean diferentes son 243, digamos, posibilidades pero algunas son que hay de la misma actividad que son 4 clases diferentes por ponerse un ejemplo, ¿no? Sí, sí, de hecho no sé si existen 243 deportes No, 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 no sé si no es por tema que yo creo que ni existen Por eso, por eso, por eso lo digo Pero que al final lo que tenemos es eso lo que dices tú, 243 opciones para poder escoger no significa... Hay un poco de todo porque hay desde cursos deportivos las escuelas deportivas municipales actividades físicas infantiles actividades físicas para adultos vamos, que aunque no llegan los 240 opciones diferentes Sí que hay muchísimas Sí, sí, una barbaridad Además de eso que tú dices, ¿no? Sobre todo que hay un poco para todas las edades Y bueno, este año también Lo que sí que hemos cambiado un poco Que nos lo pedían algunas personas Que ahora hay actividades para mayores de 65 Que solo puedes entrar si eres mayor de 65 Pero lo que sí puedes hacer si eres mayor de 65 Es entrar en cualquier actividad de adultos Porque había mucha gente que, bueno, nos lo pedía Que a lo mejor, pues no Porque tenían su mismo grupo, que sé yo De amistades para hacer las actividades Y justo las que cumplía 65 ya no podía, etc Bueno, pues ahora cualquier adulto En cualquier edad puede entrar Porque no puedes entrar con 20 años a las de mayores de 65 Evidentemente, pero lo otro sí Eso es Algunas de las novedades, precisamente, las he dicho tú antes Algunas de esas plazas matinales Que comienzan prontito, que comienzan A las ocho y media y al final Manu, lo que también siempre hemos comentado Que lo que hacéis desde la concejalía Es ir adaptándose Un poquito a las necesidades Escuchar a la gente A los ciudadanos Lo que os van pidiendo Oye, podríais aumentar aquí Oye, podríais poner esto más pronto Dentro de las posibilidades Y lo que se pueda Os vais adaptando, ¿no? Eso es Lo que hemos hecho sobre todo en esta campaña Ha sido más que nada Pulir, digamos, algunas clases Que o no funcionaban también O al revés, ¿no? Que faltaba de alguna actividad Veíamos que se quedaba corto Eso sí que lo hemos hecho Luego también hemos metido Un nivel intermedio de sevillanas Que también era una cosa Que nos habían pedido desde hace mucho Porque sí que se ve que hay mucha diferencia Entre los que entran Y los que ya llevan tiempo Entonces faltaba, digamos, un paso intermedio Hemos metido entrenamiento Iniciación al entrenamiento De fuerza pensado para adolescentes Y, bueno, pues eso Un poco de todo Vamos a tener, como siempre Los polideportivos llenos Estas mañanas también Y, bueno, para eso están Efectivamente Eso es Una de las novedades, como decíamos también Es la ampliación de los horarios En actividades como, pues, por ejemplo Pilates, yoga, entrenamiento funcional Que además, me imagino Que serán de las más demandadas también, ¿no? Sí, sí Esas son, de hecho, las más demandadas Sí, sí De esas que has dicho Tres o cuatro son las más demandadas Efectivamente Aunque luego también hay otras muchas Que también podemos elegir Porque es que tenemos de todo Además es que, como decías antes Son para todas las edades, ¿no? Porque creo que ya está para bebés Sí, sí Con la matematación Y todas esas cosas Pues, sí Está pensado para ir con bebés Prácticamente recién nacidos, sí Efectivamente O no sé si es a partir de tres meses Ahora, si no, sinceramente Sí, sí, sí Algo desde muy pequeñito Pero, sí, para bebés No, eso es Exacto No para niños pequeños Para bebés Para bebés Eso es Notación para bebés Por ejemplo, sin ir más lejos Que lo tenía yo por aquí Y luego ya sí que hay para peques Pues eso Un poco dependiendo De la edad Por repasar así un poco Y porque los Dime, Manu, perdona Que te he cortado Nada, eso sí Lo que has dicho Exactamente Has explicado tú mejor que yo Decía que por repasar así un poquito Todo lo que tenemos Así rápidamente Porque hay un montón Lógicamente Pues hay desde Badminton, Villar Natación, Esgrima Golf, Kid, Boxing Paddle, Patinaje Preparación para carreras populares Ojo que está aquí en Soria también Triunfa mucho Tenemos tenis Tiro con arco Ajedrez, Badminton, Villar Fútbol, Frontenis Salvamento Tenis de mesa Trialón, Dualón De baile Gimnasia para bebés Entrenamiento con fuerza Juegos recreativos en el agua Peque Aerobics Psicomotricidad Aerobic Running Aquagym Bueno, que me podría tirar aquí un rato Pero como ha dicho Manu Lo mejor es que entréis en la web del ayuntamiento Es muy fácil Si no, si lo ponéis en Google Ponéis Deportes Ayuntamiento de Soria En el primer enlace que os pone Y a la derecha Tenéis para descargar el catálogo Eso es Eso es Sí, porque ayer ya vino gente Del catálogo Estaba el viernes Si no me equivoco Sí Físicamente quiero decir Pero es que lo puedes descargar en tu De hecho, creo que ya lo tienes por WhatsApp Medio Soria, ¿no? Y luego ya se puede compartir Sí, se puede compartir Es que es más sencillo Es que no hace falta que vengas hasta aquí Y además así vamos ahorrando papel también Que hay que intentar gastar menos papel Efectivamente Que luego también esto es muy típico, Manu Que hables con los amigos O con tal O que digas Oye, ¿a qué nos apuntamos este año? Intentar entrar ahí en las plazas A ver si lo hagáis suerte en el sorteo Y intentar entrar a lo mismo, ¿verdad? Eso es Sí, claro Oye, por cierto Tengo que aprovechar para preguntarte Día de la bici Que es otra de las actividades Que gustan mucho aquí en Soria Lo tenemos ya con fecha, ¿no? El domingo, el domingo Efectivamente Desde el domingo Le pediríamos a eso Que la gente se apunte Como siempre por internet Para niños menores de 11 años Es gratis Para adultos es 2 euros O sea, que no tiene mucho misterio Significativo Lo que sí que hemos Este año planteado Ha sido Volver Porque como cada año Bueno, lo que nos planteamos Hace unos años Era intentar Y cambiar Todos los intimidarios Para hacerlo un poquito Seguridad vial Talleres De todo un poco Y se iría por el cargue del bici Y bueno Pues un día maravilloso Luego ya hay avituallamiento El sorteo Es para dar un regalo Para cada participante Aparte de agua y fruta Y eso Qué bueno Ya sabes Ya lo conocéis que siempre Y es un día genial La verdad Sí Yo lo hice hace un par de años Si no me equivoco Y me lo pasé muy bien La verdad Me acuerdo perfectamente Que lo dijiste Y que dijiste Pues mira Es uno de los días bien chulos Y es verdad Es uno de los días bien chulos Que tenemos aquí en Soria Porque encima participa Un montón de gente Así que hay que apuntarse Como decía Manu Más que nada Sobre todo por tener Un poquito de previsión Para luego la hora De esos detalles De los sorteos Etcétera, etcétera De todo lo que tenemos Y la hora de concentración Plaza mayor A 10 de la mañana Creo si me equivoco ¿Verdad? A partir de las 10 Eso es A partir de las 10 la concentración Y a las 10 y media Se saldrá Perfecto Pues mira Buena opción Para echar este domingo Haciendo deporte Además que yo creo Que va a ser un día estupendo Para poder ir en bici Vamos al balonsoadero Hacemos un poquito de deporte Y luego allí El avituallamiento Talleres Hinchables Sorteos Vamos que los peques Se lo pasan bien Y los mayores también Así que Una jornada estupenda Manu No te robo más tiempo Que sé que andas liado Que muchas gracias Recordamos la página web Si lo ponéis en Google Bien fácil Deportes Ayuntamiento de Soria En el primer enlace Que os sale a la derecha Tenéis campaña Deportiva Otoño-Invierno Le dais a descargar A ver Os podéis apuntar también A través de la web O en el propio ayuntamiento A partir del día 16 Que no se nos olvide Manu lo he dicho Un abrazo grande amigo Nada Un abrazo Y nada Eso Que la gente atente Y que se apunte Y esas cosas Eso Que vuelan las plazas Gracias Manu Así es